Ciclo de conversaciones, ¿Qué será el arte? Reflexiones sobre el arte y su vínculo con la filosofía, con la participación de José Di Marco y Ernesto Musano. La palabra, el movimiento, el gesto y la literatura y sus aproximaciones al binomio Arte-Filosofía. Domingo 27 de agosto a las 18.30 en el Centro Cultural del Andino. Organiza Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo. Universidad Nacional de Río Cuarto